El Eto' 64 En el Eto' 64 hubo una pequeña casilla de 3x3 inclusive 2x2 que se plantó en el fondo del terreno y bueno yo me acuerdo tenía 6 años y 7 meses me acuerdo esto estoy contando una bendición de Dios que me trajo a la memoria todos los días yo prácticamente nací en la institución con eso será que no llevo tan adentro yo trajo 2 chapas de cartón en esa que en el tiempo y después cuando esto habría 10 casas, 20 casas en el barrio no había falto no había que... nada los muchachos fundadores la institución que en esos años fue el primer presidente y el presidente fue Tubigo un vecino que ya hoy no está mal y bueno la mayoría no está mal tengo la bendición de Dios de contar esta historia porque... soy yo solo que quedé de esa institución de esa convicción y realmente me conforta mucho recordar estas cosas muy hermosas porque aquí nosotros aprendimos y con esta gente grande aprendimos a respetar a educarnos no salir a la calle no se conocía lo que era cigarrillo no se conocía lo que era alcohol nacimos para estar adentro de esta institución para vivir nuestro realmente fue algo hasta el día de hoy maravilloso que me gustaría a mí que realmente que los chicos sigan el camino nuestro para vivir el futuro que hoy estamos viviendo y bueno le haría mucha falta pero bueno continuando con el o sea el camino que se hizo de la fundación de este club la unión vecinal 9 de julio esto se formó al costado había alambre de púa todo alrededor con salpillera y bueno había la callejita como les comenté anteriormente hoy estamos disfrutando una institución monstruosa una mole de cemento digo yo gracias a los fundadores que hicieron ese pensamiento bueno que fuimos creando y creciendo en el barrio porque se hicieron camino yo era muy frío pero yo me acuerdo que yo bombeaba para llenar balde para hacer los caminos para no usar barro en aquellos tiempos sin tener luz y nada todo a base de pala que se hizo esto y bueno son cosas que uno no se olvida porque lo vuelvo a repetir es como que a nosotros nos corre por las venas nuestra sangre y la institución nuestra misma porque que yo nunca me fui de acá siempre estoy hoy tengo la suerte de Nicolás el día que es el presidente hoy yo soy el primer un buen día y me siento curioso de haber estado de vuelta en la comisión hacer estas cosas siempre explicándome el futuro de la juventud y el crecimiento del barrio es lo más importante para la vida del ser humano así que bueno estamos siempre pensando en cosas positivas para hacer las cosas bien hoy tenemos el placer antes nosotros alquilamos y teníamos haciéndonos un poco de mala sangre como quien dice cuando los alquileres no nos podían pagar hoy tenemos la suerte que el presidente Nicolás de Díaz abrió una cuenta en el banco hoy se alquila el club primero se deposita el alquiler y después alquiler cosa que es muy importantísimo hoy tener esas posiciones para el bien siempre del club el club todo un superávit de 5 millones se pagó todo hace poco tiempo tuvimos la suerte tuvimos que construir después del ciclado mil metros cuadrados que nos vino un tornado nos pagó todo abajo que Lorenzo Díaz en aquel tiempo él era presidente y vivimos una noche y teníamos el mundo en el piso nosotros se nos caían las calles nosotros sentimos así nuestra institución y bueno realmente este Lorenzo Díaz empezó a hablar con uno y con otro con el conductor que hizo el ciclado que era Corver en aquel tiempo con el club Alberto López mi abogado que vendieron los colores del 9 de julio y hoy tenemos la anuncia del ciclado tan gracias a Lorenzo Díaz esto lo voy a decir por primera vez al aire y al 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 general después de que me estás empleando hoy en día pero Lorenzo Díaz hizo mucho por el mi club Lorenzo Díaz es perdido plata y la gente sabe